Bienvenidos nuevamente en este micro de nutrición. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición para nuestros niños. Justo en este periodo... Los niños por ahí no tienen tanto una rutina armada como es en el tiempo de clase. Está bueno para que empezamos con un cambio de hábito. Esta estación que viene, como hemos visto en otras oportunidades, nos ofrece una cantidad de frutas y verduras que a lo mejor no están disponibles durante el año, lo cual nos podría ayudar a que le incorporemos nuevos hábitos a nuestros niños. Mayor consumo de verduras, mayor consumo de frutas, ejemplos de meriendas saludables que pueden darse para llevar al colegio o para cuando estén en nuestra casa. Es muy importante que los niños consuman buena cantidad de frutas y verduras, por más que hay veces que no les gusta. Hay que rebuscar alguna idea, camuflársela dentro de otro alimento que les guste, buscar alimentos que sean aliados. Es decir, bueno, a lo mejor a mi nene le gusta mucho la banana, entonces puedo incorporarle durazno, que a lo mejor no es de su agrado, pero se lo mezclo, hago licuados, hago compotas, ensablar frutas, gelatina picadita con fruta, para que puedan incorporar algún tipo de alimento. Esto nos sirve, tener cuidado, especial cuidado en la alimentación con nuestros niños, porque cada vez hay una creciente población infantil con obesidad y sobrepeso, que lo cual antes no se tenía nada en cuenta, porque bueno, el niño más gordito era el niño sabanito, pero hay que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad, por lo cual hay que tener especial cuidado desde la infancia, que es donde uno, como tantos hábitos y tantas buenas conductas, también se forja. Entonces es importante que desde niño nosotros podamos incentivarlos a una alimentación más saludable. También la hidratación en nuestros niños es muy importante, parece que cada vez tiene una pérdida de valor el agua, porque si viene un niño a nuestra casa a jugar con nuestro hijo, parece que agua no le podemos dar porque parece que lo invitamos con poco, pero el agua es el mejor regalo que nosotros le podamos hacer. Siempre incorporamos jugos o gaseosa, que en realidad estamos incorporando una gran cantidad de alimentos de hidratos de carbono simple, que no le suman a nada a nuestro niño, entonces siempre el agua es muy importante. Y durante este periodo de vacaciones, que por ahí uno tiene más tiempo para dedicarle a nuestros niños y a la alimentación, está bueno que vayamos incorporando buenos hábitos. Siempre para acudir a esta cuestión de cambio de hábitos en nuestros niños durante las vacaciones, siempre está bueno consultar con un profesional de la salud, un médico o una nutricionista que nos pueda guiar en cómo también están buenos ahora muchos canales que uno puede consultar recetas, revistas, que pueden incorporar formas, diferentes formas de darle alimentación, diferentes alimentos y presentarle a nuestros niños. Bueno, muchas gracias y los espero por mi consultorio. Yo soy la licenciada de nutrición Celeste Campo. Gracias. Gracias.